Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon Luna y en este episodio vamos a conseguir la piedra activadora Así que tenemos que dirigirnos hacia el antiguo paso de Pony Por ahora vamos aquí al prado de Pony Tenemos que trazar esta hierba Y más hierba, por suerte no ha salido ningún Pokémon salvaje Vale, siempre editando la hierba Para que veáis que no me drogo En fin, dejemos de hacer el gilipollas Os aviso que para conseguir la piedra activadora Necesitáis hacer un combate contra Dexio Simplemente nos vamos a esta parte de estas ruinas Y aquí vienen Sina y Dexio ¿Qué tal estás Lex? Cuando hayáis hecho un buen acopio de células y núcleos Dirígete a la base Icer en la ruta 16 de la aula Una vez allí, podrás utilizar el dispositivo regenerador Para sintetizar a Cigarde Mientras tú te dedicabas a averiguar más sobre Cigarde Nosotros hemos estado investigando las pulseras Z Se me hace un tanto raro estar aquí tan lejos de Kalos Hablándote de la Mega Evolución Ya que los tres somos entrenadores En lugar de explicarlo con palabras ¿Por qué no te lo mostramos en vivo e indirecto lo que es la Mega Evolución? Bueno Pues aquí tenemos el combate contra Dexio Entrenador Dexio de desafía Y nos saca a Espeón Yo tengo a Psych al principio Me está picando el paladar ahora mismo Creo que voy a poner la paz mental Y así estaré listo Para todo lo que se me venga A ver qué tiene que hacer este Espeón Bola Sombra Esto va a ser un buen golpe Pero ahora que tengo la paz mental no me haces tanto Ahora Espeón Observa lo que es una verdadera Bola Sombra Te saco los niveles y estoy busteado con paz mental A ver qué tal te sienta esto Me temo que nada bien Muy bien Pues continuemos Raichu Forma Lola, ¿no? Sí, forma Lola Y sabéis lo que significa, ¿no? Que es mitad tipo psíquico Y al ser mitad tipo psíquico Dios, no sé ni hablar Pues es más vulnerable Referente a una Bola Sombra A ver qué más se nos viene Benchahabuki a nivel 71 Joder Vickabot Ese estúpido mote que le he puesto ahora me confunde Y ahora viene un Slowking Este es más bulky A ver si puedo con él Probablemente no Es que Slowking es muy bulky por la vía especial Pero bueno, ¿tengo una paz mental y todo esto? Nah Ni de Blast Tendría que haber cargado otra paz mental ese turno Vaya por Dios Bueno Ahora ya tenemos el psíquico para acabar con él Y a ver qué más se nos viene De momento estamos a nivel 70 No está nada mal Y así lo vuelvo con un Metagross Este podría tener puño bala Y no me puedo arriesgar Va a sacar a mi Coffee Cat Y este sí que le puede dar una buena paliza a ese Metagross Bueno, no le podemos llevar paliza porque será simplemente un golpe Este es... El que me evoluciona No sé Vale He hecho bien el no arriesgarme Le hacemos el Aerato Oscuro Y ahora sí lo resiste Y me hace una devolución Esto hace mucho daño No, porque lo saca un montón de niveles y tal Que si no... Vamos, debería ser el tema más poderoso Pero ahora no le importa Le hacemos el Colmillo Digneo Y ahora sí que se va a tomar por jugar Bueno, métalos fuera Y el siguiente Pokémon es... Alakazan Vale, este será... El Mega Vamos a sacar A Charja... Joder A Bikavolt A Bikavolt Tío Este mote que le he puesto de Charja Bus Es que... Ahora me lea totalmente Me lea totalmente, tío Aparte de lo que tardo en evolucionar Bueno Ahora va a un Mega a evolucionar Mega la Caza Mez rapidísimo Y tiene un ataque especial muy alto Encima con su habilidad de rastro Te copia la habilidad Pero bueno Me da igual que me copie la levitación Le pega también Porque está ahora mismo levitando Con sus poderes sí Y yo es... Dios El oficio que me ha pegado ahora mismo Pero no importa Ahora me lo cargo confundido Es que levitación no le ayuda a proteger de eso Mi de verdad Bueno, pues así ha sido el combate Ahora tendremos la pedra cibadra El entrenador lleva la pedra activadora Y su Pokémon es la Mega Piedra Eso es todo lo que se necesita Para activar la Mega Evolución en los combates Si eres capaz de utilizar una Pulfera Ceta Seguro que podrás usar la Piedra Activadora En resonancia con las Mega Piedras Con una Piedra Activadora Podrás hacer Mega Evolucionar A cualquier Pokémon que lleve la Mega Piedra adecuada Toma esta la Kazamita Es la Mega Piedra que permite evolucionar a la Kazam A la Kazam, joder ¿Cómo va a evolucionar Mega a la Kazam? Si ya es Mega En fin Tenemos ya la Piedra Activadora Bueno Por una realidad más Mientras cruza el Ceta Los entrenadores pueden transmitir sus sentimientos a los Pokémon Y de esta manera pueden liberar el Poder Z Si lo piensas bien, lograr la evolución No puede ser muy complicado Para los entrenadores que utilizan Poder Z Deben vamos a irnos ya ¡Vamos ya! Ah Siempre se me ha dado mal pronunciar el francés En fin Pues nada Ya tenemos nuestra Pulsar Z lista En fin amigos Espero que este vídeo os haya gustado Y hasta la próxima